Y bueno, continuando entonces con esto, vamos a hacer entonces nuestro anillo. Obviamente si lo van a hacer de anillo, pues háganlo más pequeñito, ¿no? Porque entonces acá nos toca, quedó casi como una pulsera, ¿verdad? Parezco linterna verde. Pero no, chicos, entonces para esto vamos a hacerlo, sí, hagámoslo con... Ay, espere, con un color bien, bien curioso. Quería ver que no sea rojo, sino que sea... Bueno, espérate, puede ser este negro con verde para que le quede también parecido al anillo de linterna verde. Bueno, chicos, entonces como yo quiero que mi corazón quede verde en este caso, entonces voy a hacer esto. Miren, dejo el verde atrás y doblo acá. Y marco esta línea bien marcadita. Ahora este borde lo llevo hacia arriba. Doblo aquí por la mitad, otra vez. Este sí es como hacemos siempre, sin necesidad de desdoblar. A veces desdoblamos, pero no. Esto se hace de una vez y por último otra vez este. Hemos doblado acá sobre sí mismo cuatro veces. ¿Listo? Y ahora vamos a desdoblar la hojita. Toda, 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 toda. ¿Listo? Nos van a quedar acá ocho pedacitos. Cada uno es un octavo, vean, para los que están viendo fraccionarios. Ahora lo que vamos a hacer es esto, chicos. Bajamos aquí y bajamos acá. Dos veces, ¿sí ves? Mira, otra vez, otra vez. ¿Cuántas veces? Mira, dos. Una, dos veces. ¿Listo? Y ahora, entonces, nos queda esta franjita acá. Vamos a darle la vuelta. Y si tú te das cuenta, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas. Solamente vamos a hacer esto sobre estas cuatro líneas. Mira, doblamos acá la mitad. ¿Sí ves? Mira, este borde coincide con la cuarta línea. Verá, yo lo miro bien porque no me queda bien torcido. Eso sí. Acá. Y acá también. Llevamos a la mitad. Y aquí tenemos. Uy, espera que este me está quedando bien, bien torcido. Bueno, tú lo tratas de hacer un poquito más derecho en tu casita. ¿Listo? De eso se trata, chicos. La idea es que ustedes luego hagan las cosas mejores que el profe. Aquí, pues, no estamos compitiendo, ¿no? Entonces, yo te haría cosas muy difíciles y diría, vea, las cosas tan difíciles que yo hago. Ja, ja. Entonces, no pueden. De eso no se trata porque yo sería un egoísta. Y entonces, no, 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 no. La idea es que hagamos todo lo que hacemos aquí todos. Acuérdense, como en la trova esa que no me salió la otra vez. Bueno, entonces, lo que sigue ahora es esto, chicos. Vamos a darle la vuelta. Si ustedes se dan cuenta, yo aprovecho acá para emparejar esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos queda este triangulito de otro color. Entonces, usemos la línea que tiene después de ese triangulito y bajamos esto acá. Bajamos esto. ¿Listo? Esto ya lo dejamos por este lado así. Ahora le damos la vuelta. Y si tú te das cuenta, aquí podemos hacer este poderoso truco. Miren, miren, voy a mostrarlo bien despacio porque esto es más fácil hacerlo. ¿Qué decir? Uno mete el dedo aquí, levanta esto y aplasta de esta forma. Si tú te das cuenta, esta línea va a quedar alineada con el borde que estaba aquí. Mira, este horizontal. Mira, te muestro acá por delante cómo se ve y por detrás cómo lo hicimos. Mira, y de nuevo lo hacemos. Levantamos acá, hundimos y aplastamos. Eso, muy bien. Ya nos quedó. Mira, este es el único paso medio raro que tenía esto. Bueno, ahora mira, porque si no, pues acá todavía no se parece a un corazoncito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a unir este extremo, esta puntita aquí, con este centro. Mira. Tú allá, pues, puedes hallar también otros referentes. Mira, para que te quede esto acá puntudito. Mira cómo va dando la forma del corazón acá atrás. Y acá lo hacemos de nuevo. Mira, esta esquina la llevamos hasta aquí y doblamos nuevamente. De veras, si va a quedar pareciéndose al anillo de linterna verde. Bueno, ahorita que viene el mes de los disfraces, entonces aprovechamos también y hacemos el disfraz de origami. Podría ser una buena idea. Y también vamos a hacer el pesebre en origami. Entonces, mira lo que sigue ahora. Vamos a recoger esto acá. Otra vez. Mira, si ves que estamos usando las líneas que ya teníamos. Y aquí otra vez. Cosa que solo se van a ver estas esquinitas que están acá. Cuando le damos la vuelta, mira, ya casi tenemos acá nuestro anillo. Pero entonces, para que no nos quede como tan puntudo aquí, vamos a doblarle estas esquinas para atrás. Mira, esta puntita para acá abajo. Y esta puntita para acá abajo. ¡Ay, caramba! Me picó. Bueno. Y para cerrarlo, entonces, tenemos que hacer acá un truquito. La idea es doblar acá un poquito esto en monte. Damos no toda la línea, sino solamente este poquito. Y luego vamos a meter esto aquí adentro. Mira, si tú te fijas, aquí en la mitad hay un bolsillito. Entonces, vamos a meter eso ahí. Lo doblamos para que se pudiera meter. Si no lo hubiéramos doblado, sencillamente, tal vez no nos entraría. Pero entonces, espérate. Ya. Lo que pasa es que esto sí, como te digo, pues, como me quedó muy grande, pues, parecería más un anillo de un servilletero o como a los dedos de King Kong. Bueno, aquí no es que ni en el pulgar. Pero bueno, listo, chicos. Entonces, vea. ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Cocó!